Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a hablar de la invasión del ataque de Pyrexia a todo el multiverso de Magic, porque bueno, como hemos visto en la nueva colección de Magic, Marcha de las Máquinas, los Pyrexianos han organizado un tinglado que no puede sostenerse por sí solo. Básicamente lo han llenado todo de batallas, de invasiones y por eso hay tantas cartas de batalla y de invasiones a diferentes planos de Magic. Magic está formado por un multiverso, diferentes planos que en un principio son independientes en los cuales tienes tus propias historias, tus propias criaturas, tu propio lore, tu propio todo. Y lo que ha ocurrido es la invasión. Realmente la Marcha de las Máquinas no es algo tan sencillo como una colección, sino que tenemos la colección normal que podemos ver aquí de color rosita y que podremos ver en color rosita en la infografía. Luego tenemos en color rojo las cartas de Commander, que no existen en Magic Arena, solamente en Magic Físico, y en color dorado, vamos a decir, o ámbar, las cartas del multiverso, que son las cartas que tendrán este simbolito dentro de la colección y que bueno, podéis encontrar en cualquier sobre de Magic de Marcha de las Máquinas. Bien, antes de nada, agradecer a Cardboard by the Numbers la realización de esta y otras infografías muy interesantes. Os invito a que visitéis esta página web porque tiene contenido bastante, bastante chulo, bastante divertido. Así que recordemos, color rosita, Marcha de las Máquinas, normal, básica. Rojo, Marcha de las Máquinas, pero Commander, es un producto que en Magic Arena no podemos disfrutar. Y ámbar o doradito, pues las cartas del multiverso, cartas que sí podremos disfrutar en Magic Arena, pero que serán solamente legales en formato histórico y no serán legales en estándar en un principio, salvo que ya lo fuesen previamente. Así que bueno, vamos para arriba, vamos a ver cuántas cartas aporta cada colección a esta batalla, a estas batallas, a estas invasiones del multiverso por parte de los Pyrexianos. Así que bueno, vamos para arriba y vamos a hacer un pequeño repaso y os quiero comentar un poco, dar un pequeño extra a cada una de las cosas, ¿vale? Entonces aquí tenemos la representación de cada uno de los distintos planos en Marcha de las Máquinas. Bien, me llama muchísimo la atención que el plano más representado en Marcha de las Máquinas sea Ikoria. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a comentar algo de todas las colecciones, ¿vale? Ikoria, Ikoria es la colección básicamente, podríamos decir, de los monstruos, ¿vale? Podemos encontrar en Ikoria auténticas aberraciones, bestias gigantes, monstruos, incluso pudimos disfrutar de cosas extraídas del universo de Godzilla, por ejemplo, y relación con cosas, digamos, de mitología totalmente desproporcionadas en cuanto a tamaño y en cuanto a poder. Luego tenemos Dominaria, segunda colección, o sea, segundo plano, mejor dicho, más visitado por esta Marcha de las Máquinas, esta invasión. Y bueno, pues Dominaria es el nombre de la colección que dio pistoletazo de salida en el pasado septiembre a lo que sería la temporada de Magic, que comienza siempre en septiembre, porque es el momento del año en el cual estándar rota. Y bueno, antiguamente era, de hecho, cuando comenzaba el bloque de colecciones de ese año, de septiembre a septiembre, pues teníamos un bloque de tres colecciones nuevamente, que en este caso, pues como digo, ha sido Dominaria. Dominaria es uno de los planos más visitados en la historia de Magic y en los que más historias de Magic transcurren, ¿no? De hecho, Dominaria tuvimos hace cinco añitos una colección llamada directamente Dominaria, la de este pasado septiembre era Dominaria Unida, y otras colecciones previas, muy anteriores, desde hace muchísimos años, se han desarrollado también en el plano de Dominaria. Tenemos New Pirexia, Nueva Pirexia, que precisamente es la colección previa a Marcha de las Máquinas, por lo tanto es lógico. No es sorprendente que Dominaria y Nueva Pirexia sean de las colecciones más visitadas, como podéis ver, color rosita, Marcha de las Máquinas, color rojo, las cartas de Commander y color naranjita, las cartas del multiverso, las cartas legendarias del multiverso. No es de extrañar que Dominaria y Nueva Pirexia, que son las dos colecciones previas, por tanto los dos planos previos que habíamos visitado, sean de los más representativos, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es Ikoria, pero yo me imagino, no sé si, no conozco la historia del lore porque no lo he leído, ¿vale? No me interesa mucho el lore, pero sí me llama la atención los detallitos como estos, y me imagino que o bien mucha batalla se ha realizado en Ikoria por algún motivo de historia que desconozco, o bien sencillamente querían monstruos, y querían cosas aberrantes y monstruosas y gigantes y tal, y por eso han tirado tanto de Ikoria. Luego tenemos Teros, la tierra de los dioses y otras criaturas de encantamiento, que también fue visitada, por cierto, hace no mucho aquí en Magic, así que bueno, relativamente reciente, hace un par de años visitamos Teros, salió una colección de Teros, hace nada prácticamente. Luego tenemos Calades, Calades y sus, digamos, ¿cómo podríamos definir Calades? Es como una tecnología medieval futurista muy curiosa, ¿no? También la visitamos hace relativamente poco, Calades, hace unos cinco años aproximadamente la tuvimos en Magic, y es poco, entre comillas, porque la historia de Magic ya se remonta a 30 años, ¿no? Tenemos Kamigawa, el plano inspirado en la mitología oriental, no solamente japonesa, oriental en general, Kamigawa recientemente visitado hace un año, llegamos a Kamigawa, que es un plano que visitamos por primera vez en 2004-2005, si no recuerdo mal, hace ya 18 años y volvió el año pasado, así que un plano muy querido porque la temática y la inspiración oriental y japonesa, pues es algo que a mucha gente le gusta y le atrae, visualmente es muy, muy bonita, y además que en la última colección del año pasado le dieron una vuelta de tuerca espectacular, realmente yo creo que hicieron un gran trabajo y lo llevaron al terreno del cyberpunk oriental. Nueva Capena, Calles de Nueva Capena, es la colección que también salió hace aproximadamente un año, New Capena, y que también tiene una representación muy fuerte. Lógicamente, como vemos, la mayoría de los planos más representados son planos muy recientes, y Coria es cierto que ya nos remontamos a dos años y medio, tres hacia atrás, pero bueno, con Teros dos añitos, con Calades nos remontamos a cinco años, pero bueno, las más recientes, Dominaria, Nueva Apirexia, Kamigawa, Nueva Capena, sí que son realmente muy recientes. Ahora bien, me sorprende, Arcavios. Arcavios es un plano que realmente hemos visitado muy poco y que conocemos fundamentalmente por cartas que hacen referencia al plano de Arcavios y del cual yo no sabría deciros prácticamente nada realmente. Bien, tenemos Caldeim, otro plano relativamente reciente, hace unos tres años aproximadamente. Caldeim era el plano inspirado en mitología nórdica, noreuropea, podríamos decir, para entendernos, y que bueno, también tiene una fuerte representación en esta colección. Es de temática helada, ¿de acuerdo? Del hielo, nieve, frío, etcétera, etcétera. Luego tenemos por aquí Zendikar, le falta la R aquí al final, una pequeñísima errata. Zendikar también la hemos visitado hace un par de años aquí en Magic. Zendikar es un plano muy querido, muy orientado a la naturaleza, y con una temática muy orientada, digamos, también podríamos decir, a las tierras, aunque también en Zendikar podíamos encontrar vampiros, bueno, otras muchas temáticas variadas, pero de Zendikar para mí al menos, no sé si para vosotros, yo cuando pienso en Zendikar pienso en tierras, la temática de relación de las cartas del juego con las tierras, ¿no? Luego tenemos el Rain. El Rain es un plano que fue nuevo, que salió hace unos tres años, en Magic tres años y medio, si no recuerdo mal aproximadamente, y que tuvo un impacto brutal en Standard, tan brutal que hubo muchas prohibiciones, y fue un plano querido y odiado a la vez, porque sacaron cartas demasiado poderosas, se pasaron con el poder de algunas cartas y rompieron el juego. Bueno, pues el Rain, la primera colección, como digo, salió hace unos tres años o tres años y medio, se llamaba El Trono del Rain. Vamos a volver a visitarla en el próximo septiembre, la próxima colección de septiembre, ya sabéis que esto lo estoy grabando, bueno, la publicación del vídeo es en abril de 2023, que es cuando estoy grabando el vídeo, y bueno, pues en septiembre, en septiembre de 2023, volveremos a El Drain. No sabemos si volveremos con tanto poder como la primera vez, pero lo que sí sabemos seguro es que habrá de nuevo cartas más o menos de la ambientación del Drain. ¿Cuál es la ambientación del Drain? La ambientación de fantasía medieval, pero de cuentos de hadas, de cuentos medievales, o sea, es decir, caballeros, hadas, caperucita roja, cosas así, en serio, no es broma, lo que se llaman las aventuras, que es un tipo de carta específica del Drain, bueno, más que un tipo de carta, digamos, que era una especie de forma de jugar las cartas, ¿vale? Es que no sé si decir tipo de carta no es correcto, porque no era un tipo de carta nuevo, pero sí la forma de jugarlos, o como costes alternativos, o costes diferentes, ¿no? Digamos, de formas de jugar la carta. Bueno, pues volveremos a esas aventuras y a esos cuentos de hadas, esos cuentos tan tontos como caperucita roja o cosas del estilo, pero bueno, cosas de ese estilo. Ravnica, siguiente colección, ya con muy poquita representación Ravnica, a pesar de que Ravnica la hemos visitado ya en bastantes ocasiones, de hecho es una de las colecciones, bueno, es uno de los planos que más hemos visitado en forma de colección completa. Ravnica sale hace muchísimos años, con tres colecciones, la volvimos a visitar, la volvimos a visitar otra vez, o sea, la hemos visitado muchas veces Ravnica, y aporta unas poquitas cartas en comparación con otras. Y de hecho Ravnica también es relativamente reciente, porque la visitamos hace cuatro años nada más, con gremios de Ravnica, la la alta de Ravnica, etcétera, etcétera. Bien, siguiente colección, siguiente plano, mejor dicho, estoy diciendo a veces colección cuando realmente esto hace referencia a planos, ¿vale? Bien, entonces, siguiente plano más visitado que tenemos por aquí, sería donde estaba y perdió Ixalan. Ixalan para mí fue mi retorno a Magic, después de unos años así un poco apartado del juego, salió hace unos cinco años también aproximadamente, y me chocó mucho, ¿no? No me gustó mucho cuando lo vi de primeras, ¿por qué? Porque es espantoso, o sea, es decir, la mezcla de historias o la mezcla fue demasiado grotesca, y parece que estaban intentando pegar cosas simplemente para atraer público, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la tierra, es el plano de los, por un lado, vampiros, ¿de acuerdo? Supongo que la saga Crepúsculo tenía mucho tirón en aquellos años, y sacaron vampiros en esta colección, pero también metieron conquistadores, ¿vale? Es decir, conquistadores españoles de América, y una mezcla un poquito extraña, ¿no? Entre la historia americana precolombina y conquistadores españoles cuando llegaron allí por primera vez a América, que pintan muy poco con los vampiros, de hecho había vampiros conquistadores, una cosa ahí un poco extraña. Luego, además, también metieron dinosaurios, porque como todo el mundo sabe, en América, antes de que llegasen los españoles, había dinosaurios, o sea, metieron dinosaurios, y además piratas. Mira, los piratas es lo único que sí que también es un poco más normal, pero claro, había piratas, vampiro, dinosaurio, y cosas así, o sea, cosas muy raras. Ixalan me chocó mucho cuando volví, porque dije, pero ¿qué están haciendo con Magic? ¿Pero qué ambientación es esta? Una ambientación en la que mezclas piratas, vampiros, conquistadores y dinosaurios, ¿qué me estás contando? Bueno, Ixalan, en cualquier caso, es un plano que, bueno, no está mal del todo, porque las cartas estaban, la verdad, que bastante bien, me gustó. Claro, a nivel visual, a nivel artístico o estético o de lore, yo decía, esto es un sinsentido espantoso, pero la verdad es que las cartas eran muy buenas y muy divertidas, me gustó mucho. Tarkir, el plano de los dragones a continuación. Luego tenemos aquí Innistrad, esta sí que es tierra de vampiros y hombres lobo de verdad. Innistrad ya la hemos visitado en varias ocasiones a lo largo de la historia de Magic, y yo creo que tiene poca representación, teniendo en cuenta que Innistrad salió hace menos de dos años. Hace menos de dos años salió Innistrad, hace un año y medio, salió con dos colecciones, además, Innistrad, Cacería de Medianoche, e Innistrad, Compromiso Escarlata, con dos colecciones, y es una colección que queda muy, muy abajo en representación. Amonquette, es el plano con ambientación del antiguo Egipto, las pirámides, las momias, todo eso, bastante chula, también relativamente reciente, menos de cinco años. Zalfir, yo diría que como plano en una colección tal cual nunca ha sido visitado, de hecho, algunas de las, por ejemplo, Arcavios, creo que tampoco había sido visitado nunca, que antes lo hemos comentado, y a partir de aquí, lógicamente, ya van a aparecer muchos planos, que seguramente nunca han tenido una colección entera dedicados a ellos. Solamente referencias. Referencias en el lore de Magic, que desconozco bastante, ya lo sabéis. Referencias en cartas, en nombres de cartas, y cosas de ese estilo. Es el caso de Zalfir, aunque Zalfir, cartas relativas a Zalfir, sí que hay muchas. Luego tenemos colecciones importantísimas, como es Alara. Alara fue la primera colección que introdujo las temáticas de tres colores, así que Alara es muy importante, tiene una representación muy escasa. Lorwyn, el plano, digamos, de las tribus. Cuando salió Lorwyn, todo estaba orientado a las tribus. Y, por cierto, fue la primera colección de la historia de Magic, Lorwyn, en la que hubo Planeswalkers, y el primer bloque en el que salieron las cartas míticas. En Lorwyn no había míticas, pero ya en la siguiente colección sí sacaron por primera vez las cartas míticas. No había míticas antes. Y Lorwyn, estamos hablando de que es una colección, si no recuerdo mal, más o menos, 2007 o 2008 aproximadamente. O sea, la primera mitad de la historia de Magic no hubo ni Planeswalkers, ni cartas míticas. Eso es un invento relativamente moderno. Bueno, Lorwyn, una colección muy poderosa, como digo, tribal. Trasgos, goblins, cosas de ese estilo. Tribus, Keithkins, bueno, orientado a tribus. Kilem, no había oído nunca este plano, perdóname, pero no, este plano no lo había visto en mi vida. Blind Eternities, no sabía que Blind Eternities, las eternidades ciegas, se considerase un plano de Magic. Las eternidades ciegas es del lugar del que provienen los Eldrathi, se supone, o al menos eso tengo entendido o oído. Proviene del mundo, del universo creado por Lovecraft, HP Lovecraft, del tema de Chulú y todo este tema. Desconozco completamente el universo, solamente lo que he leído o oído en alguna ocasión, pero no sabía que fuese un plano de Magic, lo de las eternidades ciegas. Seguro que debajo del vídeo en los comentarios alguien con mucho más conocimiento que yo pueda dar alguna explicación adicional sobre esto. Tolvada, otro plano que sí tiene cierta representación en algunas cartas, pero que yo creo que no se ha visitado nunca como plano en una colección completa. Azgol, que no lo había oído nunca. Belenon, que sí me suena de alguna carta. Fiora, hay una batalla de Fiora y es lo único... Bueno, conozco a Fiora de dos cosas, de la batalla que ha salido en marcha de las máquinas y del personaje de League of Legends. Gobacán, que no lo había oído en mi vida hasta que salió en la batalla esta de marcha de las máquinas. Carsus, Carsus sí que se lee en alguna carta, sí que me sonaba algo, pero tampoco igual se ha visitado nunca. En cambio, Mercadia, Mercadia sí es un plano que recibió un bloque completo de tres colecciones a principios de los 2000. Máscaras de Mercadia fue la colección que bajó el nivel muchísimo de Magic. Fue uno de los peores momentos de Magic en la historia. No diría que estuvo a punto de desaparecer, pero sufrió una crisis muy fuerte porque en aquellos años, a principios de los 2000, la competencia que tuvo Magic fue muy feroz con juegos de cartas que a día de hoy siguen pegando muy fuerte, como son el juego de cartas de Pokémon y el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! En aquellos años estaban muy fuertes e incluso llegaron a sobrepasar con creces a Magic. Magic venía en decadencia porque las últimas colecciones habían sido muy poderosas, hubo muchas prohibiciones y en Mercadia, en Máscaras de Mercadia, bajaron muchísimo el nivel. Bueno, pues me sorprende que solo tenga dos cartas, un bloque realmente tan importante y un plano que, bueno, pues como digo, marcó una parte importante de la historia del juego de cartas. Morg, que no lo había oído nunca, Shandalar sí, ojalá visitemos Shandalar. Por si no lo sabéis, Shandalar es el nombre coloquial que le damos al mejor juego de ordenador o mejor juego, sí, mejor juego de PC de la historia de Magic. Se llamaba Magic Secas y estuvo desarrollado por Microprose, empresa que ya desapareció y salió en 1995 o 96 aproximadamente, pero es un juego de rol, vamos a decir que es como de mundo abierto, algo así, en el cual tú vas por un plano que es Shandalar, visitando ciudades, consiguiendo cartas, creando tu mazo y luego jugando contra otras criaturas. La inteligencia artificial era malísima, pero bueno, aquí en el canal he jugado muchísimas veces al Shandalar, no era el nombre oficial del juego, pero todo el mundo lo llama Shandalar, así que si queréis ver el juego buscad Shandalar MagiBlogTek en YouTube y encontraréis mis vídeos que tengo bastantes vídeos subidos. Brin, otro plano que conocemos porque hay bastantes cartas que hacen referencia a Brin, pero nunca ha sido visitado con una colección completa porque lógicamente no todos los planos han sido visitados con una colección completa, solamente unos pocos elegidos, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos a Sherex, Sherex Jerez, como lo suelo llamar yo un poco de broma, bueno, pues Sherex es un plano que he oído únicamente, pues eso, como digo, en marcha de las máquinas, en la batalla de Sherex que aparece por ahí, Ergamon, nombre que sí me suena haber visto en alguna otra ocasión, voy a ir bajando esto por aquí, Ergamon, ¿vale? Pero nada más, otro, casi sin representación en ningún otro sentido, Garganticar, no lo había oído en mi vida, ni siquiera me recordaba este nombre de marcha de las máquinas, Muraganda, tres cuartos de lo mismo, Pirulea, sí, porque me lo leí el otro día en la colección de marcha de las máquinas cuando hicimos el repaso completo y nos hizo mucha gracia eso de pirulear, cosa que se hace mucho en Magic, Regata, que sí que alguna vez la has leído, pero ¡ah! Segovia, Segovia en cambio es un plano bastante conocido en Magic por dos motivos, primero porque es una ciudad y provincia de España, por tanto cuando en Magic ves cartas que se llaman Segovia pues te hace mucha gracia y segundo porque algunas cartas muy poderosas de la historia de Magic aunque no eran buenas como el Leviatán de Segovia pues bueno, tienen cierto carisma y cierto atractivo para la comunidad por la historia que representa, ¿no? Algunas cartas que hacen referencia a Segovia como el Leviatán de Segovia y alguna otra que hablan de Segovia pues bueno, son relativamente conocidas y de eso conocemos el plano de Segovia. Obviamente Segovia no se ha visitado nunca pero ojalá lo visitasen, sería muy gracioso. De Abyss, de Abyss no sabía que era un plano, hay una carta que se llama De Abyss pero no sabía que fuese un plano completo así que aquí me dejan un poco alucinado. Se visita en Commander, color rojito, por eso Commander ni he visto las cartas de Commander. Ulurota, Ulurota sí lo conocemos por alguna carta que hace referencia a ello y por último Wild Life, Vida Salvaje, un plano que se llama Wild Life, esto sí que no lo había visto en mi vida, ni oído ni nada y por lo visto se visita en Commander. Pues una infografía muy interesante, como digo, os invito a que visitéis cardboardbythenumbers.com una página web muy interesante con infografías acerca de Magic y que bueno, siempre que saquen alguna infografía chula, con su permiso, haré aquí un pequeño vídeo repaso, me aprovecho de su trabajo, les hago bastante publicidad también espero, así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, Hasta luego.